Buenas tardes pasión Super Quinteto Te vistes tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estas mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen justo a beso Ahí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Pines de sensaciones que despertaron un momento Hoy siento en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando recuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era Yo era No había nada más producciones para todo el país Un saludo grande a la gente de Chubut Y a la gente de Alto Río Sengen en la provincia de Chubut Para el amigo Pato Con mucho cariño y para el paisa Para mi mamá Ana María con mucho cariño también ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! A la gente de Entre Ríos ahí con cariño Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió ¡Súper Quinteto! Y con mucho cariño también hay para la gente de Misiones ¡Súper Quinteto!